Hola, yo soy Susy Calderón, soy de Los Ángeles, vengo de la ciudad de Guatemala y déjenme decirles que este día, este fin de semana, ha sido el mejor fin de semana que he invertido en mi vida. Tengo experiencia en lo que es Red de Mercadeo, pero lo que hemos estado viviendo acá, el amor con el cual vamos a trabajar, esta es una compañía increíble, aparte del producto que es maravilloso, aparte de eso tenemos un equipo lindo a nivel mundial y déjenme decirles de que estamos comenzando, así es que por favor, sé parte de nuestro equipo, que no te vas a arrepentir, Cano Life es lo que va a ser historia de ahora en adelante, los esperamos, bye.